El estudio Hoyoverse, encargado por el famoso juego Genshin Impact, ha anunciado una gran noticia para los amantes de los videojuegos. El lanzamiento oficial de Honkai Star Ray para PC y plataformas móviles el próximo 26 de abril de 2023. Este RPG de fantasía promete ser una obra maestra que fusiona elementos de mitos y leyendas con una trama de ciencia ficción espacial. Los jugadores se enfrentan a combates emocionantes en un sistema de batallas por turnos y tienen a su disposición una variedad de personajes para elegir, como ya han mostrado en diferentes trailers. Honkai Star Ray cuenta con varios mundos por explorar, lo que lleva a los jugadores a una aventura intergaláctica que les permitirá viajar hasta los confines del universo. El objetivo final es luchar contra una amenaza que podría destruir galaxias enteras, por lo que los jugadores tendrán que estar preparados para superar todos los desafíos que se les presenten. Además, el estudio Hoyoverse confirmó que están trabajando en una versión del juego para la PlayStation, aunque aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento para esta plataforma, pero se confirma que de momento será exclusivo de consola PlayStation. No se ha dicho nada sobre un posible port para Xbox One, Xbox Series ni Nintendo Switch, por lo que los usuarios de estas plataformas se perderán la experiencia del juego. Cabe destacar que Hoyoverse ya había hecho un acuerdo similar con PlayStation en el pasado, cuando lanzó su exitoso juego Genshin Impact, que sigue siendo exclusivo de consolas de Sony en su tercer año en el mercado. Aunque aún no se sabe si Honkai Star Ray seguirá este mismo camino, es posible que los fans deban esperar una confirmación por parte de la desarrolladora. Por otro lado, Hoyoverse también ha anunciado que el juego estará disponible a través de su página oficial y de la Epic Game Store, pero no en Steam, lo que sugiere que la compañía también ha alcanzado un acuerdo de exclusividad con estas plataformas. Este videojuego promete ser una experiencia inolvidable, ya que su trama envolvente y sus gráficos impresionantes hacen que sea un título que nadie se querrá perder. Así que, si eres un fanático de los videojuegos de rol, no te vayas sin dejar tu like y suscribirte al canal que es totalmente gratuito. Y ya saben que si están buscando una nueva aventura RPG emocionante, no dudes en estar atento al lanzamiento de Honkai Star Rail. Sin más, eso es todo por hoy, hasta el próximo video. Gracias. Gracias.